¿Por qué estáis siendo agudista contigo mismo? No has sido capaz de darte la oportunidad ni conmigo ni con nadie porque estáis pegados con el único mino que te movió el piso y te hizo sentir algo. Y eso ya pasó. Ya fue. Él tomó sus propias decisiones para ser feliz. Quizá no me creís, pero en verdad me da demasiada pena no haber podido ir al concierto. ¿Por qué no lo creería? A ver, Karol, en este minuto no tengo nada bueno que decirte y tú estás ahí con tu hijita enferma y ahí tenías suficiente por hoy. Se supone que un poroleo te tiene que hacer sentir contenta, feliz, pero como que nuestra relación con el Bruno solo se pone cada vez más difícil. Y yo veo, perdona que te diga, mi amor, que tú con la Karol casi siempre estás mal. Pero voy a ser tan mentiroso. A ver, perdón. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad? Ah, no, ¿qué? ¿No sabés de qué estoy hablando? No. No. No voy a decir así, mirándome a la cara. ¿No sabés? Sí, no tengo idea. No, qué raro, ¿no? Qué raro, qué raro. Porque hiciste todo lo posible por meterte en medio de mi relación con la Paula, ¿no? A ver, la finalidad de la mediación es que ustedes puedan resolver cualquier conflicto por medio del divorcio, que lleguen a un acuerdo, que ambos puedan quedar satisfechos en temas vinculados a bienes o hijos. Y no tenemos hijos. No, y de hecho estamos de acuerdo en todo, ¿cierto? ¿De tanto reír y de tantos besitos? ¡Ay, que lo digo! Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!